sí señores salud brutales y desproporcionados atención a raíz del anterior vídeo que subimos al canal estamos hablando de si la 3ds quedará en el olvido se me surgió una idea señores y es hablar del reinado de nintendo en las consolas portátiles en nintendo es y siempre ha sido el rey de ese tipo de consolas las míticas consoladas portátiles y bueno estamos hablando que inició hace muchísimos años vamos a hacer un breve pero un super recontra mega breve repaso de las consolas portátiles que han sacado nintendo adventure is on the horizon stanley's going buggy mario brothers have their hands full and donkey kong's going ape it's rough seas for popeye and snoopy's gotta get on the ball but you can help you got nintendo game and watch that's pocket power widescreen or multi-screen games you can play indoors or out they tell you the score and even the time their pocket power their game and watch iniciamos esto con el clásico game and watch unas consolitas que sólo eran de un juego esas máquinas o esos juegos electrónicos de antaño verdad que eran como la tecnología de un reloj de los famosos casio por decir un ejemplo era una pantallita lcd y de hecho después posteriormente se sacaron varios modelos con doble pantalla que un posteriormente en un futuro fue muy recontra utilizado y su diseñador fue gunpei yokoi se fabricaron desde 1980 y hasta 1991 la mayoría de los títulos tenían un juego a y un botón juego b el juego b era el mismo juego pero un poco más difícil y de hecho la serie de game and watch inspiró a otras empresas como por ejemplo tiger hacer sus propias consolitas y bueno lógicamente también tiger le dio una buena competencia pero nintendo siempre como lo he dicho fue la recontra mega vencedora de hecho vendió alrededor de unos 80 millones de unidades termina vendiendo estas game and watch un éxito recontra mega rotundo oigan ustedes 80 millones son datos no oficiales verdad mis amigasos puede ser algún fallo de aquí puede ser algún fallo de por allá pero eso se estima 80 millones de unidades y y cuando aún se seguían vendiendo la game and watch nintendo saca una obra maestra es la primera consola de juegos portátil que vendía nintendo que contaba con cartuchos intercambiables para cada juego por ejemplo en game and watch cada consolita era un juego en cambio en la game boy ya sólo con la consola game boy podíamos meter otros juegos otros juegos otros juegos otros cartuchos como hoy en día de hecho la game boy es una de las consolas más vendidas de la historia con más de 100 millones de unidades ojo ahí el dato brutal después la mítica game boy tuvo sus revisiones como por ejemplo la game boy pocket game boy light en japón en 1998 después lanza la mítica game boy color verdad lógicamente ocupaban ya el colorido porque ya venían otras consolas que querían hacer la competencia nintendo y entonces saca su mítica game boy color verdad mis amigazos y todo esto junto logran ser 118 millones de unidades en todo el mundo un éxito rotundamente brutal it came from the third dimension with its own brain its own voice its own legs there's only one problem it needs your eyes virtual boy see it now in 3d no todo fue recontra mega éxito estamos hablando de virtual boy que sale en 1995 es la primera consola de toda la historia o consola portátil de toda la historia en poder tener juegos en 3d en tres dimensiones mis amigazos lastimosamente tuvo una recepción muy baja un precio creo que no tan caro pero bueno para la época tal vez era bastante caro salen muy pocos juegos 14 títulos nada más así que bueno rápidamente se deja de crear esta consola se deja de desarrollarla y bueno queda en un rotundo fracaso bueno esta consola portátil portátil así no es de bolsillo verdad para hay que andarla como una portátil una computadora portátil por ser un ejemplo y la verdad es que es una consola que lastimosamente trajo un fracaso brutal a nintendo como los mencionaba anteriormente después en 1998 nintendo saca su game boy color como lo decía anteriormente fusionada con las ventas de la game boy vende más de 118 millones esto fue más que todo por hacerle la competencia a la wonder swan y la new yu pocket que ya traían juegos con gráficos en color también la game gear y en realidad más bien estas otras consolas eran las competencias de nintendo y no nintendo así es la competencia a ellos ahora vamos a empezar tu examen ahora podrías sentirte un poco de presencia, ¿ok? oh, ¿qué es eso? parece que Frogger advance, ahora continuemos a mover ¿doctor? oh, eso es bien, eso es solo el episodio de Star Wars 2, ataque a los colones ahora, ¿moviendo? sí hey, ¿es eso Spiderman? game boy advance, más juegos, más divertido para el 2001 nintendo presenta otra obra de arte para mí impresionante cuando lo tuve en mis manos por primera vez quedé como recontra mega loco estamos hablando de la nintendo game boy advance que brutalidad señores después tuvo sus revisiones como por ejemplo la game boy advance sp y por allá posteriormente la game boy micro de hecho la game boy advance sp ya traía luz porque por ejemplo lastimosamente la game boy advance la original como salió no tenía luz no se podía jugar en la noche como por ejemplo pasaba con las anteriores consolas en cambio otras consolas si tenían esa luz o ese esos leds que se podía ver en la noche sin necesidad de tener un foco y un encendido sobre nosotros entonces después posteriormente le sacaron eso y bueno es una consola impresionantemente maravillosa que de hecho vende más de 80 millones creo que 81 millones de unidades la mítica game boy advance impresionante de hecho yo lo he hecho uno que otro directazo por ahí para niños para niñas para mamás y papás para doctores para contadores para músicos y deportistas para ellos para ti nintendo ds es para todos después para el 2004 cambia el nombre ya nintendo a sus consolas portátiles no les llamaba game boy en este momento cambió a nintendo ds que por cierto se parecía mucho a la game and watch con doble pantalla esta nintendo dual screen o ds ya tenía panel táctil señores ya estábamos hablando de cosas superiores como podrán ver ya esta consola trae cosas del futuro por así decirlo ya traía wifi y todo ese tipo de cosas que anteriormente lógicamente no existían después claramente vinieron sus revisiones por ejemplo en el 2006 nintendo lanza la ds light un modelo rediseñado de la nintendo ds en japón más tarde fue lanzado en américa del norte australia y europa otro rediseño de esta consola fue la nintendo ds y se lanzó el primero de noviembre del 2008 en japón 2 de abril del 2009 en australia y posteriormente en todo el mundo después claramente sacan una ds y xl con prestaciones o sea más grande esta consola para que podamos ver mejor señores para más placer esta mítica ds vende más de 154 millones de unidades es la consola portátil más vendida de toda la historia y la segunda consola más vendida de toda la historia estamos hablando de un éxito rotundo por eso les digo muchachones este mundo está totalmente dominado por nintendo estamos hablando del mundo de las consolas portátiles la siguiente consola es muy parecida prácticamente igual en este a la nintendo 3ds pero esta sí es una sucesora natural y oficial de la ds estamos hablando de la 3ds nintendo 3ds que en el 2011 sale a la venta ya esta consola trae tres cámaras todos en el exterior para fotografías 3d y una interna por encima de la pantalla superior la pantalla inferior es una pantalla táctil comparable comparable a las pantallas inferiores de ds y la pantalla superior es una pantalla ancha y un lsd 3d autoestereoscópico ay mamá casi me enredo diciendo este nombre después en el 2011 se lanzó el 3ds xl señores tiene un 90% más de pantallas y en el 2013 sale la nintendo 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 2ds que es lo mismo trae los mismos juegos se pueden disfrutar los mismos juegos de la 3ds pero sin las funciones 3d por así decirlo no por así decirlo no exactamente es por eso porque ya no trae las funciones 3d después para el 2014 sale la nintendo nintendo 3ds ya tienen otros sticks nuevos zr zl cstick y un cpu mucho más rápido lo que permite más software específicamente para la nintendo 3ds como xenoblade chronicles 3d al igual también nació lo que es la nintendo 3ds y también la nintendo 3ds xl y el último rediseño de esta consola fue la 2ds que salió hace muy poco en el 2017 una extremadamente excelente consola que por ejemplo lógicamente yo les voy a ir mostrando videos y fotos sobre todas las consolas que estamos nombrando en este momento y posteriormente una consola totalmente portátil sería la nintendo switch light que es una versión light o slim de la consola principal que es la nintendo switch no la pongo en este mundo de consolas portátiles porque tiene el mismo catálogo que la consola principal la nintendo switch aunque si es una consola portátil un éxito rotundo y así que por ejemplo la nintendo 3ds vende más de 77 millones y todavía sigue activa estamos hablando de que todas las consolas de nintendo portátiles a excepción de la virtual boy pero eso sí todas las consolas portátiles de bolsillo por así decirlo son rotundamente exitosas y no sólo la cantidad de unidades que venden de consolas sino todos los juegos que venden con ella todos los skins y un montón de cosas más que venden extras para estas consolas son un rotundo éxito y yo me supongo que prontamente van a sacar una nueva consola portátil para nintendo así que con esto terminamos este breve repaso De las consolas portátiles de Nintendo El rey de las consolas portátiles Ya he hecho esa palabra como mil millones de veces Pero bueno, es extremadamente excelente Un exitazo brutal Y vamos a ver que depara el futuro Si vendrá una sucesora real, natural y oficial De la mítica 3DS Así que bueno mis amigazos No fue unos detalles tan impresionantes Pero simplemente nombrándoles un poquito las consolas Tal vez algunos no conocían algunas consolas Tal vez puede ser Y espero que esto les haya gustado Mis amigazos del alma Como siempre digo, si gusté no sería absolutamente nada Y me despido Con la frase mítica que ya todos conocemos Viva la liga Y pura vida